Hola morroscos, bienvenidos de nuevo a otra jornada más. Hoy me encuentro en este río, que ahora os lo voy a enseñar cuando empiece a pescar y le voy a pescar a mosca. Empezaré pescando a Tandem porque ahora es pronto todavía, es en torno a las 11 de la mañana y es algo pronto para pescar a mosca sola. Pero bueno, ahora lo voy a ver y ya decidiré cuando entrara. Vamos para allá que os voy contando. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya habéis visto cómo está el río. Voy a empezar aquí a darle. He puesto un Tandem ahora, porque he estado mirando un rato y no he visto nada de movimiento. Bongo un Tandem. Ahí sí que hay mucha mosca pequeñina, mucho dictero, pero voy a poner un Tandem. A ver, venga, vamos al lío a ver qué tal nos va la jornada. Esperemos que sea buena. Vamos chicos, al lío. Bueno, pues vamos con los primeros lances. Viene, trae agua, eh. A ver que trae menos, pero aquí trae algo más de lo habitual y trae algo más de lo habitual. Viene pescable, que es lo que hace falta. Bueno, pues deciros que he puesto arriba un balón rojo express y abajo una gasolina. Aquí estos blandines suelen dar pesca. Estos blandines suelen subir, no siempre. Igual es algo pronto, eh, todavía, eh. Para que suban. Pero bueno, la ninfa la podían comer en estos blanditos perfectamente. Deciros que el agua, como están soltando, está muy fría. Baja del pantano y está muy fría, eh. Entonces, está fría y, oye, los pescadores les cuesta mover, eh. No quiere decir que no pique, pero les va a costar más. Hay que ir tentando todo, eh. No os dejéis nada, cuando vengáis a pescar, no os dejéis nada sin pescar. Pescarlo todo. La trucha puede estar en cualquier sitio. Está en su casa, todo el río es su casa. Y ella puede estar donde quiera. Puede estar aquí en el salón o metido allá en la habitación o en la carbonera, donde quiera. Pero la trucha está, ¿sabes? Entonces hay que echar, buscarla donde está. Un poquito más dentro. Vamos peinando la zona, ¿veis? Un poquito más dentro, un poquito más dentro. No está, bueno, no está, pero eso es lo suyo. Ir peinando la zona. Ir peinando así poquito a poco la zona. Si hay alguna por ahí, que suba. Estoy pescando al agua, como veis. Estas echadinas que son muy buenas, estos blandines. Pero que no... ni me han subido ni me han comido el perdi del tándem. Entonces, nada, voy así tentando poco a poco estas aguinas. Pues ya me acabo de marchar una muy buena, pero ahí tiene un ratín. Me ha partido el hilo. Y sigo pescando al agua. No veo comer nada. Sigo con el tándem. Mi idea era pescar solo la mosca, pero de momento, mira. Ahí subió una pequeñina que al río Muertezuc. He tenido cuatro picadas. Y he sacado solo dos. Uno era muy bueno. Ese que se me ha marchado el último. Era una morrosca muy buena. Me he comido la ninfa. ¡Ay! Se soltó. Comió la ninfa y una. Cago en diez. La comió así a recilón. Bueno, pues nada. He quitado el tándem. Y ahora sí voy a poner una mosca. No veo tampoco subir nada, ¿eh? Pero voy a ver. Me tienes que perdonar. Tengo un poco la garganta cogida. Voy a ver si pesco mosca. No voy a poner ya tándem de momento. A ver si la que quiera subir, que suba. No he visto nada subir, pero a ver si por aquí vemos algo. Así que quiera subir a la mosca. O sea, solo con la mosca. A ver si quieren algunas aguas subir. Antes me han subido así dos pequeñas. Y he cogido cuatro a la ninfa. Dos de la mano. Una morrosca que me ha partido. Estoy pescando así las orillinas. Las medias aguas estas, los blanditos. Ahí se las pongo, mira. Reciro ahí a la orillina. Puede haber alguna. Por ahí. No veo nada. Verás que vengo por ahí. Bueno, deciros que he puesto una mariamada. No sé si os lo he dicho. Una mariamada de. Pequenita en un 18. A ver qué tal. Vamos a ver por aquí. Aquí por el medio puede ser que hay alguna. Mírala cómo comió. Y se soltó. Se ha soltado. Qué mal come. Era pequeñita, pero... Por lo menos, bueno, me ha subido, eh. Me ha subido por lo menos. A ver si quiere alguna más repetir. Mira, ahí he visto subir una pequeñita. Por ahí ha subido una pequeñita. Y ala. Como... ¡Ay, ay, ay! Y se soltó. Subió por ella y se soltó. Mira. Qué rechazo ha hecho. Ha subido y una. No sé qué ha hecho. Vamos a ver, hija. Ahí la tienes otra vez. Sube a por ella. Vamos a ver. Ahí la tienes. Mira. Cómo quiso al final. Cómo hemos subido a por ella, eh. Al final. A por la María. Mira qué buena. Mira qué buena. Cómo hemos subido. ¿Visteis? ¿Eh? Una mosquita, cómo la quiso comer. Al final subió, eh. La primera vez rechazó, pero ahora luego no se ha podido resistir. Mirad. Qué bonita. Vamos a correr. Se ha quedado ahí. Mirad el visado. Mirad. Le hago el ruido. Se queda ahí puesto como las vacas al tren. Mira, 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 mira. Mira, ahora va a pasar por ahí. ¿Ya la veis? ¿La veis? ¿Ya la veis? Mira, ahí el tipo de gente. No sé si la verás con la cámara. Mirad qué guapo. Está a vista del visor. Sigo pescando. A ver si por aquí alguna quiere subir más. Vamos a ver. Está la cosa muy paradita, eh. Pescando las dos orillas. Una orilla, otra orilla. Así tiro el agua. Si alguna quiere subir, que suba. Ya se podían poner bien estas perrillas. Lo que nos hacen sufrir las truchas. Bueno, a deciros que llevo un once y medio porque puede ser de alguna gorda. Y entonces, antes me ha partido el diez y medio esa trucha que más ha comido la ninfa, la grande. He dicho, ¡guau! Voy a poner un poco más grueso, a ver. Y le sigo con el once. Sigo con el once y medio. Aquí me gusta tirar estas orillitas. Por ahí, porque aquí estas aguinas son muy buenas. Luego ya tiro allí debajo. Primero voy peinando por aquí, por la zona. Mirad cómo comió. ¿Visteis? 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 Mirad cómo comió. ¿Visteis? ¿Visteis? ¡Visteis! Mirad, mirad, qué bonita. Qué guapilla, eh. Mirad. ¡Visteis! ¡Visteis! Paola gota. ¡Estas qué ricas sal! A ver las de la masa. Mirad, estas... Estas malleras, que son del mes de mayo, a ver qué bonita, trucha de mayo a ver este otro lado, si hay por aquí alguna mallera que quiera subir digo mallera porque son de mayo, estas truchas estamos en el mes de mayo, a principios de mayo para ser más exactos, a día 2 estamos hoy, señores de mayo día 2 de mayo, de 2023 sin agua en los ríos ahora le han soltado aquí para el riego bueno, vamos a seguir, a ver, por este otro lado esto si peinan de un lado a otro lado a esperar a que suba alguna, que esté por ahí colocada parece que más o menos se están poniendo porque he subido varias bueno chicos, ya seguís viendo tengo el río, mirad que río tengo y sigo, bueno, pues ya veis que tengo puesta la maría magdalena le acabo de dar un poco de líquido y nada, sigo pescando a mosca no se debe mover nada, ni se ve mosca, ni nada pero, es igual, voy a seguir pescando así al agua a ver si sigo moviendo alguna venga chicos, vamos a seguir otra vez mira que me bajo de la tabla no te metas por ahí cago en mí, me bajo de esto lo bueno cago en la madre que le parió con lo bueno que es esto plantarme las truchas bueno, pues sigo pescando al agua y este visor me está, casi voy a poner es que no veo nada subir me dan ganas de poner otra vez la ninfa encima se me ha roto, mirad se me ha roto el muelle de la panca luego os haré un vídeo cómo se cambia para el que no lo sepa mirad, se ha roto y no vuelve se ha roto el muelle luego le cambiaré y os haré un vídeo he puesto otra vez la ninfa la ninfa, por cantar un poco esto a ninfa porque no veo nada subir y no me está subiendo nada antes sí que me han subido un poco pero no veo alegría entonces, por lo menos, oye voy matando dos pájaros de un tiro voy con la ninfa y si quiere subir alguna lo que podemos hacer es hay que, aquí cuando es eso hay que buscar soluciones rápidas que no quieren de una manera a ver si quieren de otra aunque sea nuestra intención como la mía hoy de pescar solo a mosca pero bueno así de esta manera pues pescamos a mosca y a ninfa siempre hay que ir improvisando sobre la marcha mira, la ves como entró la ninfa ves entró la ninfa ahora mismo pequeña, pero bueno mira, la ves ves como entró la ninfa la ves pequeñita bueno una más para el cómputo ves que bonita es ahora, correr no quieren de una manera pues a ver si quieren de otra han estado por el visón no sé no se habrá dejado títere con cabeza por ahí todas las formas voy a echar a ese lado he estado por ahí el visón pero voy a echar porque ese lado es maravilloso la ninfa es una sorpresa no te lo imaginas cuando menos te lo esperas te comen la ninfa pero ya pero cuando menos te lo esperas pero nunca te lo esperas me acaba de rechazar una aquí ahora que si la veis menuda morrosca menuda morrosca que me acaba de rechazar ahora aquí en todo el medio una trucha muy buena acabo en 10 y ha rechazado he puesto un balón rojo express a ver si la motiva más a esta que ha subido que era muy grande y ala como subió no sé si sería esta o no pero bueno buena es buena es buena con esa está por ahí es una trucha majilla ya me ha subido a la primera nada más cambiar la mosca el tándem la trucha es muy baja pero a ver si se deja coger estas truchas que pasan de 40 ya os digo que dan más guerra que las de 50 es que aquí tampoco está el terreno mucho para andar vamos a ver sube para arriba hija sube para arriba sube para arriba va vamos a ver es que no le puedo mover mucho que se ha descolgado para abajo tengo aquí que me voy a caer creo que suba como ahora vamos y vino para casa mirad que buena es no era grande me había parecido más grande cuando subió a rechazar pero está muy gorda está muy gordita la trucha muy maja ¿cómo se ha comido el baloncito rojo Spres? ¿habéis visto? ¿eh? bueno pues bueno pues la vamos a soltar mirad mirad qué trucha más bonita ¿eh? ahora corre la trucha muy maja vale a ver por aquí por el medio si hay alguna más por aquí arriba la he cogido un poco más abajo puede que haya alguna más por aquí estoy pescando al agua más bonito es ver cuando las ves cebar y tiras sobre seguro pero aquí ahí está por ejemplo la última mirad cómo subió ¿habéis visto cómo ha subido? hay una pero no la ha cogido ahora tengo que cambiar la mosca ahora a esta ponía una media magdalena y aquí mismo acabo de ver subir otra aunque parezca mentira aquí cerca ahí ahí ha subido aquí ha subido una aquí mismo si la quiere subir ahora por la mosca mirad ahí la va a bajar muy bien mirad cómo subió como en 10 no la ha cogido la ha rechazado ahí la va otra vez la he visto subir a esta y esa que me ha rechazado ahí la va verás ahí la va perfecta mirad cómo la he comido no la ha cogido la iba perfecta ha subido y no la ha cogido no he cambiado la mosca he bajado el hilo he puesto un 10 y medio ahora a ver si con el 10 y medio rechazan menos porque me da la sensación de que rechazan ahí la va muy bien la que subió dos veces más rechazado pero no la coge a María Magdalena ahora he puesto un varón rojo y me acaba de subir una trucha ahí y se me ha soltado mira cómo subió ¿la visteis? qué buena al final alguna siempre entra al trapo miradá 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 cómo viene con una morra entra miradá se comió el varóncito rojo se comió el varóncito rojo miradá cómo se la comió se ha soltado y eso se la ha comido y se ha soltado ya sola no es nada ya sabéis el ritual se moja un poco la secamos con un clínez ¿eh? sí y ahora la echamos para que flote mucilín líquido un poquito tenemos y ya está funcionando la mosca y a flotar lo mejor que hay así al agua alguna siempre ya habéis visto que alguna siempre entra a ver por este lado que no hemos tirado yo voy pescando todo ya habéis visto tiro un lado tiro otro tiro al medio es lo que hay que hacer cuando vais así al agua que no vais pum 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 la metalla a metrallar todo 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 no se puede dejar nada sin tocar todos los rincones todos los rincones ese de allá adentro también mirad allí allá adentro debe estar allí la morrosca metida ahí mirad ahí mirad cómo subió visteis cómo salió en todos los lados puede estar mirad os habéis dado cuenta no allí pegandita metida allá debajo cómo estaba esta barrolita mirad a ver dónde está no te suentes mirad 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 como una monjita para adentro ¿habéis visto? qué ánimo os habéis dado cuenta mirad 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 sigue avanzando el día Ya habéis visto lo que llevamos, que las cuesta, las cuesta. Yo ya he querido subir a la mosca, no estaba grabando, pero bueno. Es muy nerviosa esta trucha. Vamos, hija. Es muy nerviosa, oye. No para quieta. Y al final se suelta. Se soltó. Se soltó, va partido. No sé por qué es que, como tengo el muelle roto del carrete, se ha soltado. Trucha, eh. Se ha soltado y era muy buena la trucha. Mira cómo subió. Qué buena. Ahí estaba, en lo paradín. Mirad qué buena. Mirad qué buena. Se soltó. Dos seguidas que se me han soltado. Esto es dos seguiditas que se me han soltado. Estoy pescando en este lado, donde se me acaba de marchar esa que era muy buena. Bueno, llegamos a una tablita ahora pequeña. A ver si hay por ahí alguna... Bueno, pero las he tenido clavadas. Las he disfrutado, eh. Que también cuenta. Tenemos esta tablita, de las que digo yo, de libro. Lo voy a tirar aquí a esta orillina, ya que estoy cerca. Aquí. Ahí. Un poco más allá, hombre. Ahí quería yo. Ahí. Para que vaya por ahí y nada. Bueno. Vamos a seguir por aquí. Mirad. Mirad qué tablita tengo aquí de ensueño. Una tablita. Que es fácil que haya alguna morrosca por ahí, eh. Vamos a ver si nos da alguna alegría hoy. Hoy esto, por aquí. Miradla. Pues no la ha comido. La he rechazado, eh. O la ha fallado ella. Porque he tirado a tiempo, eh. Era pequeña. Me está dando el aire de cara, eh. Aquí está. Rechazó. Igual hay alguna más arriba. Mira. Ahí ha comido una. He visto comer una a lo de mi mosca. A ver. Es pequeña, eh. Ahí la va muy bien. Perfecta la va. Pero no la ha cogido. Bueno. Vamos a ver. La voy a tirar otra vez. Ahí. A ver si la quiere. Ahí la baja, la baja. Bueno. A ver esta que rechazó ahí, que ha subido y no me la ha subido a mí. He visto subir una por ahí. Bueno. Si no la quiere, va a tener que cambiar de mosca. Porque eso se ha cebao. Está por ahí. Y ahora cómo la comió. ¿Veis? Como sí que fue por ella. ¿Veis? Como sí que fue por ella. Bueno. Vamos. Entró. A ver. ¿Cómo entró? Entró. Mira. El color de oro. Mirad. Mirad qué bonita. Mirad qué cosa más bonita. Mirad qué cosa más bonita. ¿Eh? Ahí se marcha, además. Mirad qué pintas tiene. Qué librea. Bueno, pues nada. Después de esta captura tan chula, que hemos visto que la había molestado comer. Y no se ha podido resistir al balón rojo. Ya me estaba haciendo dudar si cambiar o no. Pero digo, bueno. Vamos a resistir un poco más. Aguantar un poco más con el baloncito. Que está dando muchas alegrías hoy. Me está dando muchas alegrías. Estoy por apostar que pongo una María Magdalena y también le comen, ¿eh? Entonces ya sabéis. Que la pase bien la mosca. Mira. Esta ha vuelto a subir. La que no ha querido. Ahí la va perfecta. Ahí la va perfecta. Ahí la tiene. Vamos a ver esta orillita. A ver. Por aquí. Que esto no tiene buena pinta. Y por ahí algo. Mirad. ¿Cómo subió? Estaba ahí. Aquí a la otra orilla. Mirad. Mirad qué buena. Mirad qué buena. Mirad. 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 que tiene que haber alguna más aquí tiene que haber alguna morrosca aquí tiene que haber alguna morrosca de estas que nos gusta sacar a ver esa orilla que no hemos tirado ese sitio y este, ahora, este trozo es de trucha suban o no suban, pero estas carencias, este caidita esa de ahí voy a empezar por esta de aquí, no hay trucha pues ahora un poco más vamos a ver, otro poquito voy pescando las dos orillas simultáneamente vamos a dejar meterlas aquí debajo de las otras ahora ya vamos a tirar un poco más dentro a ver si sale la morrosca de ahí allí en la orillita mirad que buena mirad que buena allí en la orillita aquella de allí, mirad que buena se ha comido el baloncito bueno, se la ha tragado bien quieta, quieta es que se la ha comido muy bien ahí está bueno, ahí se va mirad mirad que buena mirad vamos estoy pescando todas las orillitas y todo me parece a mí que ya esto que se han parado de una manera se han parado otra vez no sé qué las pasa voy a poner un tándem pues he quitado la mosca bueno, he dejado la mosca he puesto un tándem a ver porque es que no veo comer nada arriba no veo nada antes por lo menos veía mira y ahora va y sube arriba tócate los huevos Rafael ahora va y me sube arriba ¿habéis visto? a la primera tirada que nada más tira el tándem no quieren se han parado de una manera pero algo escandaloso voy por aquí por el medio ni por el medio ni por las orillas mira allí que salto a pegar una las nadas de actividad que vea que comen arriba quito la ninfa ahí está ha comido la ninfa se ha comido la ninfa se ha comido la ninfita vemos que si no te escapas y ahora se ha comido la ninfita corre si que te voy a soltar venga se deja coger ahora venga seguimos con el tándem a ver si quiere alguna más salir mira como se tiró por la seca hay una pues el baloncito se ha tirado otra vez ahora si que la comió ahora se ha comido la seca ahora se ha comido la seca del tándem el baloncito vamos a ver ¿dónde estás? veala guapa es guapa es guapilla es guapilla bueno 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 nerviosa si te voy a soltar mira como lo veo mira que bonita es marcha marcha voy a quitar la ninfa porque si siguen subiendo arriba subió y una voy a quitar la ninfa ya ya mismo voy a quitar la ninfa he dejado solo el baloncito a ver si alguna más se quiere animar a subir ahora que he quitado verás no subirá ninguna he quitado la ninfa ya digo porque si es que si he cogido alguna he matido una ya la he tirado una ya la he sacado pero yala 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 como repitió como repitió chicos lo habéis visto bueno pues nada otra más para computar mirad 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 que buena mirad que buena quieta quieta mirad se me cogió el balón rojo mirad corred ya esto va tocando a su fin por la jornada de hoy voy a recoger en breve bueno chicos pues nada hasta aquí la jornada de hoy una jornada bastante buena bastante buena porque hemos cogido peces y he disfrutado he disfrutado aunque se nos haya roto el muelle del carrete pero bueno nos hemos apañado y hemos acabado la jornada como tiene que ser otro día más y mejor venga chicos si os ha gustado el vídeo le dais el pulgar para arriba le compartís y si tenéis que comentarme algo me lo comentáis aquí en la descripción os dejo ya sabéis que tenéis la maría madalena y y el varón rojo express lo sabéis que están aquí en el canal para si lo queréis copiar con las noscas que he pescado hoy bueno y el tándem que he utilizado pues ha sido una gasolina y y el y el farangista con esas las ninfas que he utilizado ya veis que se me ha marchado una muy buena me ha partido pero bueno en fin así son las cosas venga pues no nada más lo dicho venga chicos hasta otro hasta otro vídeo un abrazo para todos chau